El Consejo Universitario aprobó recientemente una reforma al reglamento de becas de la Universidad de Costa Rica. Uno de los principales cambios es la reagrupación de las categorías de beca. Se pasó de 11 a 5 grupos con diferentes porcentajes de exoneración de matrícula y distintos beneficios. Las categorías de beca 1 y 2 ofrecen una exoneración del 45% y del 70% respectivamente, sobre el costo de la matrícula. Además, otorgan beneficios como dinero extra para préstamo de libros y equipos. La beca 3 permite una exoneración del 90% del costo de la matrícula, subsidio del 70% del costo del almuerzo, así como préstamo de dinero para libros y equipos. La beca 4 contempla una exoneración del 100% del costo de la matrícula, 50% en costos de laboratorios, actividad deportiva, graduación, cursos por tutorías y suficiencia. El 100% para gastos de transporte o alojamiento, ya sea reubicación geográfica o residencias estudiantiles, 100% del costo del almuerzo y otros tipos de comida, dinero para comprar libros y equipos, así como un aporte del 100% en servicios básicos de optometría y odontología. La beca 5 cubre el 100% de la matrícula y el 100% de los costos de todos los beneficios incluidos en la beca 4. También contempla un monto económico adicional para solventar los gastos de estudiantes en condición de pobreza extrema. Además de estos cambios en las categorías, se eliminaron las horas becas o las horas de trabajo que tenían que cumplir los estudiantes subsidiados por la universidad. Y se contempló la ampliación de las becas a los estudiantes de posgrado, los cuales no se veían beneficiados antes de la reforma. Tuvimos que tomar un papel protagónico y exigir hacer una denuncia pública por diferentes medios para hacer presión a la administración de que se salga con su obstaculización y la reforma saliera. Y afortunadamente, gracias al compromiso también de los miembros académicos del consejo, la reforma sale muy bien. Por su parte, el consejo universitario busca actualmente soluciones para que la universidad pueda asumir los gastos económicos que implicará la aplicación del nuevo reglamento. Creo que la decisión de que no arrancara en el 2014, sino en el 2015, pues da suficiente tiempo para que la administración tome las previsiones del caso. Para obtener más detalles sobre los nuevos beneficios que empezarán a regir a partir del año 2015, usted puede acceder a la página de la oficina de becas, becas.ucr.ac.cr.